Muy buenas tardes a todo el país, transmisión en vivo desde el distrito de Anguilla. Estamos en la provincia de Chota, en la región Cajamarca. El presidente de la República, Pedro Castillo, tiene un encuentro con la población en este distrito. Escuchemos. Queridos hermanos y hermanas de Anguilla y de las diferentes latitudes del país, señor ministro de Estado que me acompaña, señor congresista, queridos hermanos y vecinos, para mí es sumamente honroso estar acá en este pueblo. ¿Cuántas veces habremos cruzado estas calles, este parque? ¿Cuántas veces habremos visitado a los vecinos de acá? Porque acá en este colegio, Arturo Suárez Cabrera, nos hemos forjado. Y tengo una deuda con este colegio que la voy a cumplir. Queridos hermanos, a todos y cada uno de ustedes, muy buenas tardes y muchas gracias. ¿Quién sabe vamos a ser observados? Inmediatamente, porque estamos haciendo esta situación de aglomeración, estamos en un tiempo de pandemia. Sé que ustedes han venido porque son devotos de la Virgen de los Dolores de Anguilla. Yo también soy devoto de esta Santísima Virgen de los Dolores de Anguilla. Gracias a Dios por traernos hasta acá. Gracias a la familia. Gracias, hermanos. Gracias, señor alcalde. Y quisiera mencionarle que una de nuestras obras, al margen de lo que se diga, voy a permitirme en construir un santuario a la Santísima Virgen de los Dolores de Anguilla. Queridos hermanos, queridas autoridades, queridos hermanos ronderos, maestros, niños, madres de familia, jóvenes, ¿Cuánto les agradezco por haber forjado esta identificación con mi persona para asumir una responsabilidad frente al pueblo peruano? Por supuesto que no ha sido fácil, pero eso ya pasó. La campaña terminó. No, vamos a cumplir dos meses en el mandato, en el gobierno. Quién sabe, los que no somos santos de su devoción, de lo poco o mucho que hagamos, no la van a reconocer. No la van a reconocer. Pero del primer error que cometemos, y que vamos a seguir cometiéndola, seguro vamos a ser observados en el instante. No nos interesa porque primero lucharemos por el país y por esta patria que nos deben hacer. No nos interesa porque primero es el Perú. Queridos hermanos, ayer estuvimos con el gobernador regional en Cajamarca. El día martes estará en Cajamarca el ministro de salud traendo un paquete significante de las vacunas para Cajamarca y espero que llegue a los distritos más lejanos como Chipán, Pío, Manguía, Choropampa y toda la región de Cajamarca. Hay que priorizar la salud y la vida. No podemos confiarnos. Ya lo dijeron muchos y lo repito ahora que esta pandemia ha venido a quedarse en la familia, ha venido a quedarse con nosotros. La primera tarea que hemos asumido es tocar las puertas inmediatamente de otros países para garantizar la vacuna del pueblo peruano. Una vez vacunados, una vez identificados, a los pueblos ya vacunados vamos a empezar a reaperturar, a destrabar estos proyectos que por mucho tiempo han sido trabados. Pero compañeros, hermanos, vecinos, hemos ido allá para hacer un alto a lo que tanto hemos reclamado, a lo que tanto hemos luchado, que los presupuestos lleguen a los rincones más lejanos del país, que los presupuestos lleguen a las últimas comunidades, pero con transparencia. Señor alcalde, gracias por darnos la llave de la ciudad, que con esa llave no solamente tendré abiertas las puertas de los pueblos y del pueblo de Anguía, sino también tendré la llave para encontrar y para ver dónde están los actos de corrupción para sancionarla acá y en todos los rincones del país. Queridos compatriotas, es necesario luchar por este flagelo y no solamente a la corrupción, sino también condenar que estos actos como este flagelo ajeno al pueblo y condenarla públicamente los actos terroristas, estos actos ideológicos que siembran terror y que han venido haciéndolo por mucho tiempo, tenemos que condenarla y repudiarla. ¿Acaso no es cierto que con ustedes como ronderos hemos luchado y seguiremos luchando contra el terrorismo como ronderos, como hombres del pueblo, para que no nos vengan a mentir que tenemos vínculos con el terrorismo? Y por eso insto a los ministros que pongámonos a trabajar, insto a este pueblo para llevar en esta alforja esta esperanza que el pueblo peruano nos ha dado. Y en ese marco creemos conveniente manifestarles de que en palacio tienen las puertas abiertas para visitarlos, es el palacio, allá también soy inquilino, pero es la casa del pueblo para recibirlos a ustedes. Queridos compatriotas, los pueblos no pueden estar postergados, vacunados ya, creemos conveniente señor alcalde mencionarle de que trabajemos por estos niños, trabajemos por la juventud, trabajemos por nuestros ancianos, pero no podemos hacer ni un trabajo si no aperturamos, si no rehabilitamos los caminos, las carreteras. Y por eso anuncio de que en menos de ocho días este tramo de la bicapa de Guineamayo a la palma debe iniciarse para empezar esta obra. Han habido muchas actitudes de trabas y por eso tenemos que inmediatamente asumirla. Señor ministro de transportes, es una tarea inmediata, por favor. Entonces, queridos compatriotas, voy a dirigirme un momento a la municipalidad, sé que hay muchas comisiones, han venido de diferentes espacios del nororiente, también del centro, del sur, han venido de la Amazonía, me voy a permitir atenderlos un momento, tenemos ya una agenda, hay algunos alcaldes que han venido, he visto por ahí al alcalde de la provincia de Chota, a los alcaldes de diferentes distritos, vamos a atenderlos y espero de que cuando asomamos un compromiso destinemos ese presupuesto a los últimos rincones del país. Queridos compatriotas, hemos anunciado también de que así como hemos avanzado con la vacuna, hemos avanzado ya con algunas exigencias. El día de hoy acabo de comunicarme ya con el ministro de Economía donde a partir de mañana ya se va a efectivizar este bono de Anapa y Perú de 350 soles para cada integrante adulto de la familia. Si son dos adultos en la familia recibirán 700 soles, si son tres 1.050 soles y si son más ya eso depende de la familia. compañeros y vecinos, queridos compatriotas, creemos importante manifestarles que paralelamente a ello hemos hecho también en el marco de las negociaciones con la hermana República de Rusia y hemos orientado a un amigo muy cercano nuestro al doctor Modesto Montoya para que encamine este trabajo de investigación en el país y de una vez ejeste también ya la producción de la propia vacuna en el país y creemos conveniente que no podemos seguir esperando no podemos estar mendigando cuando haya una pandemia cuando haya una enfermedad cuando haya un problema sanitario hay muchos problemas que tiene este país pero yo creo que en conjunto y desde acá de esta tierra desde esta plaza yo quisiera saludar a las bancadas del Congreso de la República que hemos dejado ya algunas actitudes que el pueblo lo ha visto de mala manera y hemos corregido también nosotros para que así como hemos venido haciéndolo sentándonos a conversar para poner una agenda una agenda común esa agenda se llama Perú una agenda país para mirarlo desde el Congreso desde el Gobierno y de todos los órganos desconcentrados del Estado como son las municipalidades los gobiernos regionales vamos a distribuir el presupuesto a las regiones y espero que el pueblo esté organizado vamos a llevar a cabo la verdadera descentralización del país y espero que el pueblo esté organizado para que también sean vigilantes de los presupuestos que destinemos a los gobiernos regionales a los alcaldes provinciales y regionales y distritales pero también comprometámonos a sacar adelante poniendo el hombro trabajando juntos con las autoridades siempre hemos estado mirando desde la esquina parados cuando alguien trabaja es el momento de la unidad para sacar adelante este país compañeros y hermanos vecinos muchas gracias por recibirnos muchas gracias a todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes vive el perú viva anguía viva el pueblo peruano muchas gracias el encuentro de la población entonces de anguía con el jefe de estado a continuación ya lo ha señalado va a sostener una reunión con las distintas autoridades de la provincia de chota adelante estudios con la programación habitual de tv perú proyectos señoras y señores de esa manera para que en perú se instruya el perú Gracias por ver el video.